Muchas gracias, Aquilino. De verdad que aprecio el esfuerzo de todos. Bueno, voy por un trago, que el calor está fuerte. Ándale, ándale. Gastroncito, muchas felicidades. ¿Qué le sirvo? Una cerveza. Bien fría, bien fría. Gracias. Saludos. Saludos a Lucita. Saludos. Patrón, aquí está su cervecita bien fría. Gracias. ¿Fondo no? Patrón, fondo. ¡Fondo! 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 ¡Eso! ¡Fondo, patrón! ¡Eso! 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 ¡Eso, patrón! Y ahora lo mejor de todo. ¡Ven nomás qué sorpresota, patrón! ¡Muchachas! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¿Está bien? ¿Se siente bien? ¿Qué pasó? Sí, sí, estoy bien, estoy bien Algo me cayó mal No, no me diga eso Por favor, patrón, aquí hay un baño Yo le ayudo Está bien, está bien, está bien Por favor, pase Hija, estás preciosa Ay, capitán, estoy muy nerviosa Es lógico, Ayman Para toda mujer este es el día más especial de su vida Ahora sí ya estás lista, Ayman Mire qué preciosidad de mujer Ahora sí, esta es mi obra de arte Capitán Siento una presión en el pecho Es tristeza Por la falta de tu mamá Pero yo me siento muy orgulloso De poder entregarte en el altar A nombre de tus padres Capitán, ¿qué me va a hacer llorar? No me la hagas llorar, capitán Que se le va a correr el maquillaje, ¿eh? ¿Y Nicolás? Ya debe de estar en la iglesia Señorita, pero qué linda se ve Ya tengo todo listo para llevarla a la iglesia La espérense afuera Gracias Lo acompaño, Lucio Y yo también Claro Sí, claro Sí, sí Capitán Quiero agradecerle que esté conmigo en este momento Usted ha sido como un padre para mí ¿Me puede dar su bendición? Es un honor ocupar el lugar de mi amigo Hernán Tú eres la hija que nunca tuve Te llevo al altar con la más grande emoción de mi vida Hija Que seas muy feliz No, 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 no Si por mí fuera No me presentaba Esa maldita boda Nada me daría más gusto Que se cancelara Perdón que no lo acompañemos A la boda, don Eliseo Pero comprenderá que Que mi situación No es nada fácil presenciar Lo que está pasando No se preocupe Las comprendo perfectamente Yo mismo no quiero estar ahí Karina, después hablaremos De nuestro trato Está bien Mi madrina y yo Vamos a dar una vuelta A la ciudad para distraernos Que se divierta Permiso ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué ha habido? Sirenita, estás hermosa. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hija, bienvenida a la casa de Dios. Gracias, padre. Hola, mamá. 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 Mi celular. Mi cartera. Mi boda. Aymar. ¿Cómo llegué aquí? Hoy es el día de mi boda. Yo tendría que estar en la iglesia. Si no llego, Aymar va a pensar que no quise casarme con ella. ¿Por qué no ha llegado Nicolás? ¿David? Papá, ¿me puedes explicar qué diablos haces aquí? ¿Qué no ves? Vine a la boda de mi hermano, como todos los que estamos aquí. Pues más te vale que te largues de aquí, antes que te robes. Te recuerdo que estamos en la iglesia, y no en el paraíso donde tu palabra es la ley. Aquí no puedes mandar como estás acostumbrado. No voy a permitir que seas tan insolente conmigo. De cuando acá te importa lo que haga o deje de hacer, creí que para ti había dejado de existir. ¡Dije que te largaras! ¿O lo haces o mando que Lucio te saque de aquí a patadas? Papá, David, tranquilos. No peleen, por favor. La culpa la tiene este mal hijo, que se parece donde no es bienvenido. Papá, que estés disgustado con David no quiere decir que no sea parte de nuestra familia. Para lo que le importa a tu hermano nuestra familia, no merece ser mi hijo. No sabes cómo me duele que digas eso, papá. Reconozco que te fallé. Y aunque reniegues de mí, yo te sigo queriendo. Solo te pido que no me obligues a faltarte al respeto. Ya déjate de cochilerías y desaparece de mi vista. Está bien, pero no va a ser por mi culpa que se amargue la fiesta de mi hermano. Leo, dile a Nicolás que estuve aquí. Y que lo felicito de todo corazón, pero que nuestro padre me impide darle el abrazo que se merece. Y que le deseo toda la felicidad que se merece. ¡Toma! No, ya le marqué a su celular y no me contesté. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no llega? Hija, no te quiero asustar, pero a lo mejor Nakuk le hizo algo. No lo había pensado, pero tiene razón. Ese tipo está dispuesto a hacerle todo el daño que pueda. Tenemos que decirle a sus hermanos para que le avisen a las autoridades que empiecen a buscar a Nicolás ya. Yo hablaré con Eliseo. Ustedes esperen aquí. Tranquila. Aymar creía que su sueño de amor sí iba a ser realidad. Y mírala ahora. Muerta de preocupación porque Nicolás no llega. Ni llegará. Y mira, lo peor es que ya todos los invitados empiezan a cuchichar. Esa maldita isleña va a ser el asmerreír de todos en el pueblo. Sí, sí. Espero que todo salga como lo planeamos. Porque si Nicolás descubre que nosotras estamos detrás de todo esto, nos va a ir, pero requete mal. Híjole, la gente ya empezó a murmurar porque no llega el novio. Ay, pobre Aymar. No va a ser la comidilla de todos, ¿eh? Si no se casa. Pues al paso que va, yo creo que no va a haber boda. Si no ya estuviera aquí, ¿no se habrá arrepentido? Lucio, ¿qué habrá pasado con el joven Nicolás? Estoy muy nerviosa. Viejo, ¿por qué no te jalas al paraíso a ver qué pasó con él? Sí, sí, Carmelita. Espero que esté allá. Ojalá no le haya pasado nada mal. Sí. Malamo acaba al polo, se va a salir del pasado abajo de un chaves. Me regresó. Ay, es real. Mi lleguẹo, ¡eh! No puede ser. Aymar, me debe estar esperando en la iglesia. Qué mal me siento. Lo último que recuerdo es que me tomé una cerveza. Claro, ya sé qué pasó. Fue ese maldito cantinero. Aquilino debió contratarlo. Disculpe que lo moleste, señor. Estoy perdido. ¿Esta carretera para Tampico le sirve que lo lleve? Sí, señor. Muchas gracias. Súbase. Gracias, señor. Gracias, señor. El padre Augusto tiene razón, papá Tenemos que llamar a las autoridades Para avisar de lo que está pasando Yo lo voy a hacer Pero tú, no te veo nada preocupado ¿Por qué habría de preocuparme? Nicolás debe estar bien Y sus razones tendrá para no presentarse a la boda No lo puedo creer, papá Tu hijo está desaparecido y tú tan tranquilo Hasta parece que te alegras De que no se vaya a casar con Aymar Leonardo Por algo pasan las cosas En una de esas Nicolás cambió de opinión Y por eso no está aquí Sin novio no hay boda, ¿verdad? No, mi amor Si Nicolás no llega Aymar no se va a casar con él Solo espero que esté bien Y tenga una explicación para su ausencia Pobre mujer del paraíso Lo que debe estar sintiendo Su corazón No cabe duda que de tal palo tal astilla ¿Por qué dices eso? Tú abandonaste a tus hijos Y Nicolás abandona Aymar El mero día de su boda Sin el menor remordimiento De mí puedes hablar lo que quieras Pero no te voy a permitir que te metas con mis hijos Más vale que controles tu lengua O tú los vas a ver conmigo Y conmigo también Porque yo no soy mala Pero ahorita sí puedo ser mala No tienes nada mejor que hacer Que andar chismorreando De todos los del pueblo, ¿verdad? Pero no te voy a permitir Que ensucies el nombre de Nicolás Si llego a enterarme que lo calumnias Te las vas a ver conmigo ¿No me busques porque me encuentras, Donata? El hombre solo tiene que saber Que nosotras sí lo queremos ¿Qué me lo imaginaba? Todos andan en la boda ¡Qué mejor momento para robarme la perla negra! Ahí está ¡Aquilino! ¿Has visto al joven Nicolás? No, ni sus luces Digo, anoche estaba muy contento En su despedida de soltero Y luego me enteré Que se le pasaron las copas Y si supiste que había bebido de más ¿Por qué no lo trajiste a la hacienda? Pues eso me ocurrió Pero pues cuando lo busqué Ya no estaba Seguro que uno de los trabajadores Se ofreció para traerlo aquí al paraíso Le viste haber sido tú ¡Es tu patrón! Ay, bueno, bueno A ver, ¿por qué tanto reclamo, eh? Nicolás no llegó a la iglesia No se casó con Aymar No me diga Acompáñame a dar una vuelta al pueblo A ver si lo vemos por ahí A lo mejor siguió la parranda Y terminó en la cantina de Paloma ¿Y vamos a dejar sola la hacienda? Vente conmigo Ahora lo más importante Es encontrar al joven Nicolás ¡Suscríbete al canal! Frecate, doctorcito Debe de tener bien guardada esa perla Pero yo la voy a encontrar La voy a encontrar ¿Eso qué fue? ¡Encontré! ¡Encontré la perla, niño! No sé qué me pasa Me siento mal Necesito descansar Atención por favor A todos los presentes Como se han dado cuenta No habrá boda Porque mi hijo no llegó Comprenderán que estamos muy preocupados Y apenados con todos ustedes Pueden retirarse Y disculpen que los hayamos hecho venir en balde No habrá boda No habrá boda Es una fila No habrá boda No habrá boda No habrá borado Y una Aí ¡Maur Es un hombre que tiene Zoom Esa idiota de Aymar creyó que me iba a ganar la partida. Espero que ahora sepa que estaba muy equivocada y que conmigo nunca va a poder. Pues te felicito, hija. Ahora es mejor que nos vayamos porque si alguien nos ve aquí puede sospechar de nosotras. Tienes razón. Vámonos. Pobreza, Marietta. Por favor, virgencita. No sé qué le haya pasado a Nicolás, pero te pido por favor que esté bien. ¿Por qué no le haya pasado nada malo? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué? Yo te quiero como... como al mar y como al cielo soleado. Seguro, Aymar, piensa que me burlé de ella y que la dejé plantada a propósito en la iglesia. Hasta me prometió una casita muy linda donde íbamos a vivir los dos. Y ahora no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Mientras tú me quieres todavía y ahora me dices que no va, no va, no va que ya no me quieres y yo te digo que sí va, sí va, sí va que por mí te mueras.